Grabándote en 3, en 2, en 1. Hola, soy María Alejandra Berrío, gerente de Fiducia Estructurada de Relación Territorio de Fidu Previsora. Hoy nos encontramos en la gobernación del Tolima, en una reunión muy interesante liderada por la Secretaría de Planeación, donde pudimos convocar a los alcaldes SOMAC del Departamento del Tolima para socializar el mecanismo de obras por impuestos. Lo más importante es que podamos generar todo ese relacionamiento en pro del desarrollo de esta región para posteriormente llevar el mensaje a los contribuyentes del departamento. Una vez más, Fidu Previsor Alian los Territorios.